Cuando las personas padecen de algún trauma en la columna baja o quedan en situación de discapacidad en silla de ruedas, específicamente las partes inferiores de su cuerpo, las piernas, las extremidades inferiores empiezan a ponerse supremamente rígidas. Cuando estas personas, especialmente las mujeres deben ir al baño pues van a tener problemas de intimidad porque necesitan soporte todo el tiempo de otras personas que les ayuden a abrir las piernas para poderse higienizar. Lo que hicimos fue desarrollar un dispositivo que les permita autonomía a las mujeres en situación de discapacidad, en movilidad en sus miembros inferiores para colocarlo entre sus piernas y que ella pueda manejar la apertura gradual de las extremidades y poderse higienizar de la mejor manera y de manera autónoma. Ese punto de mejorar la calidad es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? En el departamento de diseño tenemos ese corte social y es muy importante para nosotros diseñar para las personas y con ellas. Ahora sí ya tenemos al paciente o el usuario está en el baño, ¿cierto? Tiene las piernas absolutamente rígidas. Usualmente necesita que una persona auxiliar entre y con las rodillas le abra las piernas mientras la persona puede higienizarse. La intención entonces es que con el artefacto la persona pueda llevar algo portable y funcional que le permita intimidad en el momento de higienizarse en el baño, de hacer sus necesidades fisiológicas pues de manera autónoma.